La Perashah 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 En cualquier caso, una persona que se esfuerza y está todo el tiempo en la oficina haciendo llamadas y todo, todo, todo su trabajo. Está haciendo su trabajo y gana dinero. A pesar de que no sea tanto dinero, la persona lo cuida, lo ahorra, lo guarda un poquito. Entonces, ¿qué significa esto? Que en realidad el esfuerzo es lo que le va a dar valor a la vida. Si tú quieres una vida valiosa, necesitas esforzarte por ella. Entonces, de parte del esfuerzo, entendemos lo que es la grandeza del esfuerzo, que es lo que le da el valor a todo lo que existe. Es lo que le da el valor a las cosas. Ahora, de aquí entendemos qué es la flojera. La flojera hace que la vida pierda el valor. Que las cosas pierdan el valor. La persona vive sin valor cuando vive con flojera. Entonces, después vamos a explicar la bajeza de la flojera en sí. ¿Qué tiene de malo la flojera? Nosotros sabemos que Bessat Hashem, 120 años todos, cuando subamos al cielo, el juicio final, ¿cómo va a ser? Me van a llegar y me van a preguntar, oye, ¿por qué no fuiste como Moshe Rabenu? ¿Por qué no estudiaste como el Torah? Oye, ¿por qué no hiciste gesed como Abraham? ¿Por qué no cantaste como David a Melech? ¿Por qué eso? Así no van a juzgar a la persona. La persona se va a juzgar, le firma a Shehu, según lo que es ella, según su potencial. Van a decir, oye, ¿por qué no fuiste tú mismo? ¿Por qué no diste lo mejor de ti en cada situación y oportunidad que la tenías? Ese va a ser el juicio. Y por eso va a doler tanto. Por eso cuando una persona llega al juicio y va a ver cuántas oportunidades desaprovechó por causa de la flojera, va a doler tanto. Y cada vez que la persona hace una flojera y se ahorra, dice, no, mamá, ahorita, please, estoy viendo la tele, o estoy jugando, estoy con el celular, estoy cansado. No me hagas ir por el pan a la cocina, o cualquier cosita, cuando llegue al cielo y vea qué tontería dejo. O sea, por la flojera, por este anhelo al reposo físico, porque estabas entretenido y esto, quitaste una mitzvah tan grande que es que Buda Baim. Entonces, la flojera, como dijimos, le quita el valor a las cosas. Hace que no ganes, hace que pierdas en el juicio final. Entonces, ya explicamos un poquito la grandeza del esfuerzo y la bajeza de la flojera. Porque en realidad el esfuerzo construye y la flojera destruye. Porque, como está dicho, Adam le amal yulad. El hombre nació para el esfuerzo, para esforzarse. Entonces, si nacimos para esforzarnos y no nos esforzamos, es lo mismo si nacimos o no nacimos. El chiste es esforzarnos en la vida y no flojear. La flojear está malísima. Bueno, ¿para qué? Entonces, el objetivo de la vida es el esfuerzo. Como dijimos hace una de las grabaciones de las perashidot pasadas, dijimos, cité al Mashguiach del Jajam Shabbot, que una vez dijo, que en realidad lo más importante de la vida no es el estudio de la Torah. Y toda la yeshiva cuando dijo eso, se traumaron. No son las buenas acciones tampoco. No son las buenas cualidades. No es el amor a Dios. No es el temor a Dios. Empezó a decir cosas que no son. Y cosas que tú creías que en realidad es lo primordial en la vida. ¿Y qué dijo al final? Lo más importante es el esfuerzo por conseguir todo eso. A eso se viene al mundo. A esforzarnos. De eso se trata esta vida. Y la persona que flojea no cumple con lo que hay que hacer en esta vida. Y entonces, la persona que flojea destruye. Y ahora una persona que flojea, como dice el Mishle, no únicamente no va a producir, no va a sacar frutos de él, sino que van a salir espinas de él. Así dice el Mishle, trae así un pasuk. Dice, pasé por el campo de un flojo y lo vi lleno de espinas con la barda de paredes rota, de piedras rotas. Es decir, que una persona que es floja, no va a cosechar en su propio campo, en sus acciones, en su persona. No va a cosechar. Y obviamente, pues no va a sacar cosecha, no va a cosechar tampoco. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, pues no trabajó. Pero entonces, ¿qué va a salir? No solo no sale lo bueno, sino salen espinas. Salen malas cualidades. Salen cosas así. Es más, la ociosidad lleva al pecado, ¿no? Dice así el mismo Pirkei Abot, una enseñanza muy importante. Cuando la persona no está haciendo nada, se quedó a flojear en la casa, luego, luego despiertan ahí, el yed cerará, luego, luego empieza a atacar. Ahora, vamos un poquito a lo práctico. ¿Cómo quitarnos la flojera? ¿Cómo podemos acabar con este problema? Que en realidad es parte de nuestra naturaleza. El ser humano por naturaleza es flojo. Entonces, vamos a ver cómo romper con esto. Dice el Mesilat y Sharim, hay tres motivos que hacen que la flojera se haga más grande en la persona, que mejore, o sea, que haya más flojera en la persona, que la persona se haga más floja. La primera, el anhelo al reposo físico. La persona le gusta echarse. Le gusta no estar cargando cosas. Le gusta el reposo físico. Entonces, vamos a ver cómo tirar esto. No nos importa el reposo físico. El cuerpo es lo contrario a la mente. La mente piensa que si la pones a descansar, va a estar más fuerte próximamente. En realidad, sí es cierto, pero no fuera de medida. La persona piensa que entre más coma, mejor va a estar. Que entre más duerma, más así. Pero es al revés. El cuerpo en realidad tiene la cualidad de adaptarse a cómo tú lo controlas. Entonces, si tú lo controlas, vamos a decir, si cargas en el gimnasio, ¿cómo haces para estar fuerte? Para fortalecer. Cargando y cargando y cargando. Y de repente ya no pesa eso que estabas cargando, que tanto te pesó la primera vez. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta. ¿Y eso qué es? Fortalecer. Una persona que se acostumbra a dormir 7 horas. 7 horas cada día. Entonces, la persona, por más que no duerma a las 12 horas o las 10 horas, así, ya sabes, para echar la flojera, despertarte a las 10, 11 de la mañana, por más de eso, el cuerpo se adapta. Y entonces, el cuerpo, oh, aprovecha más tiempo de vida. Es más, si hacemos un cálculo, una persona que sus 120 años de vida, duerme una hora más que la otra, la cantidad de horas en la vida, que la otra persona va a vivir mucho más. Y entonces, es muy importante saber que, en realidad, los placeres funcionan al revés que la mente. Si tú privas al cuerpo, por ejemplo, es más, la Gemara, justamente, en el tema de la masturbación, trae, justamente, la persona que le da, le va a dar más hambre. La persona que no le da, se va a quedar saciado. Igualmente, es con todos los placeres. Si tú le das, vas a querer más y más y más. Y entonces, de aquí que aprendemos que el anhelo al reposo físico solo te encadena cada vez más y más y más. Entonces, este es algo que, si evitamos y logramos adaptar nuestro cuerpo al esfuerzo, entonces, no solo vas a aprovechar y no ser flojo, sino vas a aprender a hacer al esfuerzo. Y no va a costar. Después, la segunda, repugnancia al esfuerzo. La persona no le gusta esforzarse. Por naturaleza, ay, tengo que hacer toda la tarea. Ay, tengo que hacer el otro. Ay, no, 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 tengo que manejar, atacó a una vaca. Por más que vayas a un viaje, da flojera todas las maletas, el este, el otro. La persona, por naturaleza, no le gusta esforzarse. ¿Cómo vamos a tirar esto? La persona debe entender la grandeza del esfuerzo. Debe entender que para eso nació. Que en realidad el esfuerzo es lo que, como dijimos, le da valor a la vida. Hace que la vida, que el tiempo valga oro, valga lo que tiene que valer, valga lo que es. El tiempo es oro, es una locura. Entonces, si entiendes el valor del esfuerzo, al revés, vas a ir a disfrutar del esfuerzo. Y por último, el gusto desmedido por los lujos es lo que también provoca la flojera. El gusto desmedido por los lujos. La persona le gustan los lujos, pero no entiende cuáles son los lujos. Vamos a comparar dos lujos. Uno, un coche, un Ferrari impresionante, la última generación, lo que quieras. El mejor coche que se le antoje. Y por otro lado, la humildad. ¿Qué necesitas más esfuerzo? ¿Qué no es lujo, aparentemente? La humildad, te tienes que esforzar muchísimo. Uli, para ser humilde, no sé qué. Y todavía la persona que quiere ser humilde, pregunta, Uli, ¿yo para ser humilde? La soberbia. Pero entonces, para ser humilde, necesita mucho trabajo. Y todavía que, aparentemente, no es un lujo. Ser humilde, ¿qué? Ok, soy humilde, es una bonita cualidad. Pero hasta ahí, un coche, uy, no necesito. Nada más, bueno, un poco de trabajo, un dinero. Esto pago y, uh, un lujo increíble. Pero vean la comparación. Una humildad, una locura de cualidad. Y en realidad, un coche que, no sé, ¿qué te dura? Dos años, tres, siete años máximo. Entonces, ver que los lujos en realidad, si la persona por naturaleza tiene el gusto por los lujos, entender cuáles son los lujos en la vida. Las cualidades, la Torah, las buenas acciones, respetar a tus papás, respetar a los demás, respetarte a ti mismo, esforzándote en la vida y cumpliendo el objetivo existencial. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.